Nos encontramos con el presidente municipal de Ignacio Zaragoza, el profesor Benjamín García, por segunda vez presidente municipal, ¿verdad, alcalde? Sí, así es. ¿Contento con el avance del primer año? Pues sí, o sea, no satisfecho, ¿verdad?, pero creo que hemos avanzado. Ya con la experiencia de, bueno, pues muchas veces presidentes municipales que entran nuevos, pues no saben cómo se manejan los programas y usted, bueno, pues ya conocimiento de causa, ¿no, alcalde? Sí, que pues cada vez hay cambios dentro de las normas de, reglas de operación, ¿verdad?, pero claro que sí nos ayudó un poquito el ya tener una experiencia anterior. En breve será su informe, me comentaba que es el día 9, ¿verdad? Sí, el día 9 a las 6 de la tarde en el Salón Cívico Social. El invitado de lujo, el gobernador, ¿no? Así es. Bueno, si su agenda se lo permite, ¿no, señor? Sí, sí, están inclusive ahorita distribuyendo las invitaciones a los secretarios, al gobernador. ¿Qué es lo que Benjamín García considera más fuerte este año de las obras que se han hecho? Bueno, yo creo que siempre lo más fuerte es la inversión social, sí. Es lo más fuerte, el poder auxiliar a la gente en los momentos más difíciles. En cuanto a servicios, bueno, pues también es una obligación que nos dicta nuestra Carta Magna, nuestro Código Municipal, y hemos avanzado en los servicios básicos sobre todo. Y de alguna manera también es una de las cosas que apoya mucho Benjamín García, es la educación, ¿no? Sí, sí. Sí, siempre comprometido. Es donde yo creo que ahí no es gasto, es inversión. Y ahorita con las exigencias de los cambios tan acelerados que tenemos dentro de esta competitividad en el mercado global, requerimos de más herramientas para los maestros y para los alumnos, para que logren ser más competitivos cuando se ingresen al comercio laboral. Sí, pero las puertas del gobernador del estado no han estado abiertas para Benjamín García. El gobernador siempre ha estado abierto para todos, es una persona que se involucra en la causa social y siempre nos atiende de la misma manera, sin importar el credo o el partido por el cual fuimos electos. El gobernador está cumpliendo con su deber y ese ejemplo, bueno, pues tendremos que seguirlo cada uno de nosotros en nuestro quehacer diario. Y echarle ganas, ¿no, señor presidente? Así es. Bueno, pues muchas felicidades por su próximo informe y, bueno, pues si podemos, por allá le caemos. Ahí lo esperamos. Gracias, Dios me lo bendiga. Para La Razón en Línea, Armando Chávez.